¡Buenos días, buenos días, buenos días! Hola, hola chicos, ¿cómo amanecieron el día de hoy? Yo amanecí muy, muy bien, gracias a Dios. Ya es jueves. ¡Ay, Dios mío! Dos días para la quinceañera y esto es una locura. Me siento bien contenta, me siento bien feliz de que ya casi. Ahorita ya me bañé, ya me arreglé, voy a ir a... Vamos, vamos a ir al salón, vamos a ir a ver a ver cómo va todo. Quiero checar que esté todo bien, que vaya fluyendo y todo ese rollo. Entonces vamos a ir allá, vamos a ver eso. Desde ayer empezaron a trabajar, no sé si les dije en el vlog de ayer. Desde ayer en la mañana empezaron a trabajar, ahorita ya le llevan muy avanzado, creo yo. Y bueno, pues vamos a hacer eso, vamos a hacer varias cosas también. Vamos a ir a comprar mandado para que cuando llegue todo a toda la familia, pues tenga yo cositas que ofrecerles. Entonces no hacerles de comer, porque pues obvio que vamos a andar bien ocupados, pero sí cositas que ofrecerles aquí en la casa. También el día de hoy llega Luis de Puerto Rico, nuestro amigo de allá, que fue, se los he platicado 20 mil veces, fue nuestro chofer en Puerto Rico cuando fuimos. Hicimos una bonita amistad, mi viejo la hizo muy bonita con él, entonces viene a acompañarnos en este día tan especial. Va a recogerlo en el aeropuerto de aquí de Dallas. Ellos van a seguir, Luis y Mario van a seguir en el trabajo de mi viejo, porque él tiene que seguir trabajando un ratito. Después nos vamos a juntar todos para ir a comer con Luis, aquí, bueno, toda la familia para ir a comer con Luis, ir a compartir con él, porque ya mañana viernes empieza a llegar toda la familia y pues no vamos a poder atender a todo el mundo. Pero pues bueno, entonces vamos a hacer eso. Ahorita me puse yo este pantalón de mezclilla, este top negro, para andar así súper cómoda, haciendo y deshaciendo. Así es que vámonos porque el día de hoy es largo. Y aquí tengo estas cositas que se van a quedar aquí, pero ya me tengo que ir, necesito ir a darle. Allá el peinador también quedó un poquito medio desastroso, pero ni modo. Déjenme apagar el carro. Bueno, vengo llegando al salón. No me voy a llevar nada, creo que no. Vamos para acá. Ahí está el carro de Joe, creo que ese es. Vamos a ver. Bueno, yo quiero que ustedes vean mi reacción al ver cómo van decorando. Veo cosas desde aquí. A ver qué tal. A ver qué tal vamos a ver. ¡Hola! 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 ¡Buenas tardes! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué hermoso! ¿Está Joe? ¿Ya vienen? ¡Qué hermoso se ve! Bueno, se está viendo todo. ¡Hola! Soy la mamá de la quinceañera. Mucho gusto. Soy la mamá de la quinceañera. Sí. Mucho gusto. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Estamos trabajando desde ayer, temprano. Sí, sí, sí me dijo Joe. ¡Wow! Todavía nos faltamos. Ay, no. Falta la nube y todo eso, ¿verdad? Lo que va acá arriba también. Bueno, los voy a grabar rapidito. Nada más un lado. Pero ya. Ya. ¡Ay, Dios santo! No, es que no sé si grabarles todo o no. No, los voy a grabar nada más un pedazo, chicos. Que es lo que se ve menos guau porque no está todavía listo. Lo de acá de atrás ya está casi listo. Se ve perfecto, perfecto, perfecto. Pero miren esto. Miren las... Bueno, esa no va a ser la mesa, va a ser una mesa, pero la van a decorar. Pero chequen esto. ¡Qué detalle! ¡Qué detalle! La mesa, qué hermoso. Miren esta. Y las que están acá en este lado, chicos, están porque son las principales. Esto es... Esto es... Esto está hermoso. Pero... Ya en el vlog de mañana les grabo más. Esto está quedando de ensueño. Yo necesito que Grecia venga a ver esto porque esto está quedando de ensueño. Todavía les falta mucho trabajo. Todavía les falta mucho. Joe ahorita no estaba. Anda trayendo él una trailer con cosas más. Y las duditas que yo tenía, pues me las aclaró ella. Le pregunté por varias cosas, varios puntos y todo el rollo. Y ella me ayudó bastante. Y pues... Sí. Le digo que a lo mejor vengo más tarde a traer las cajitas que hicimos para que las pongan en la mesa. Y también... Ay, qué es lo que, qué es lo que iba a traer. Tengo que traer varias cosas, pero eso ya a lo mejor hasta mañana. Pero las cajitas sí las tengo que traer porque ya montaron las mesas. Entonces, las mesas... Ay, 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 es que no sé. Ya están montadas las mesas. Sí, pues nada, se las voy a traer para que las acomoden ahí. Pero... Estoy pensando, traigo en la cabeza tantas cosas que preguntar, qué hacer, qué decir, qué esto. Y... Como que por esas veces me quedo así como que pensando. Aunque así soy normalmente. Ustedes me conocen. Soy bien despistada. Pero arrancamos. Ahorita fui a Kroger y aquí, como pueden ver, compré puras cosas que necesitaba como para la visita, chicos. Compré un montón de chips para lo que vamos a comprar, lo que vamos a hacer el domingo. La comida después de la torna que enseñara, más bien. Compré cereales, compré mucha fruta, compré lonchevos para niños, compré jugos, compré galletas también. Entonces estuve comprando muchas, muchas, muchas cosas para ese día, para el día siguiente. Ahí abajo está una charola de fruta y una de quesos también para el sábado. Que el sábado va a ser el día en que los van a estar arreglando, maquillando ahí en la casa. Pero yo no voy a poder hacer de desayunar ni nada. Entonces les llevo como snacks. Ahorita voy a ir al Sam's house a comprar también tipo como sándwichitos, un wrap. A ver qué compro también para en la mañana. Tipo de desayunos. También compré cereal, como les digo. Me falta comprar huevos. Leche también, saben que no compré leche. Llegué aquí a Carmelitas. Aquí quiero comprar pironcillo y canela. Porque el domingo, por lo que veo, va a estar frío, va a estar lluvioso. Va a empezar a refrescar desde el sábado. Va a estar lluvioso y quiero hacerles un café de olla. Miren, me voy a llevar uno, dos, tres. Con estos tres. Y voy a buscar el piloncillo y no sé qué más. El piloncillo y el café. Aquí por este lado está el café. Voy a llevar este. Este me gusta. Saben que Dani va a hacer el carrito de shots, el de Nayeli. Y me encargo de estos. Pero no hay del que, del que él siempre agarra. Creo que el que Daniel agarra o el que le compro yo. Es que yo se los compré primero, la primera vez. Es de fresa y de mango. Ay no, sí. Ay no, voy a llevar de estos. Voy a llevar unos cuatro de cada uno. Cuatro de cada uno. Sí, cuatro de cada uno. Ahí llevo estos. Y ahora el piloncillo. Ah, ¿dónde estará el piloncillo? Aquí está. Mírenlo. Este piloncillo. Flor de caña. Ay, era este el que llevaba. No, perdón si era esto o no. Ahora sí llegamos a Sam's. Oigan, se puso el día bien nublado. Estaba nubladito, pero ahora siento que se puso más. Vamos a agarrar lo que les digo. Necesito jugos en pulpa para los tragos que van a ser. Unos de los tragos que van a ser. Estamos aquí esperando más jugos porque aquí llevo siete jugos. Necesito creo que quince para la fiesta. Y pues acá llevo este panecito. No recuerdo cómo se llama en español este. No recuerdo. Pero si ustedes saben cómo se llama, pónganmelo en los comentarios. Porque ahí se me está haciendo agua la boca. Llevo unos caquitos chiquitos de los niños que les gustan. Llevo unas almohadas que... Necesito almohadas. Llevo limones, naranjas, tajín de aquel lado. Acá llevo esta charola de galletas. Como les digo que allá... Allá llevo también de frutas y llevo de quesos. Entonces... Ah, y esta charolita de... De wraps. Me entregaron mis jugos y yo vengo contenta porque miren aquí están todos los jugos que necesitaba. Compré más. Para tener en el desayuno del día siguiente o algo así. Vamos a echarlos todos aquí. Pero los voy a dejar mientras aquí, mientras subo todo eso. Ya estoy en casa. Llegó Mario y Luis desde ese rato. Ya fuimos al salón. Otra vez. Fuimos y venimos. Y ya casi está todo listo. No puedo creer que esté casi todo listo. Jueves, ustedes creen. Dice Joe que nos va a ir mañana a darle unos toques, unas horas. Pero voy a comer algo yo. Voy a comer esto mientras el Luis... Mario ya se bañó, pero el Luis se está bañando. Se metió al cuarto a bañar. Voy a comer carne molida con arroz. Y brócoli. Y acá de este lado tengo mi jugo con sandía. Y acá está la charola. Que eso rojito que se le ve ahí es chorola. Miren que de este lado quedaron las galletas. Ya no supe dónde meterlas. Está bien grande la caja. La dejé ahí. Y voy a meter esto aquí a la cena. Compré también... ¡Ay! ¡Ay! Se me cae la... La salsa... San Luis. Compré extra tejín también por si necesitamos. Y estos chips... Ya los voy a sacar porque estos yo creo que ya tienen... Ya tienen tiempo aquí. Y este... ¡Ah! Miren, aquí está Luis. ¡Sí! No, yo me voy a hacer mi café en esta. Es que le estoy preparando... Le estoy preparando a Luis un café de olla. Le digo que lo tiene que probar. Entonces, dice... ¿Vas a servir el café? Y le dice... Espérame, déjame traerte la taza que te traje aquí. Muchas gracias Luis. De nada. Gracias. Que la disfruten. Gracias Luis. ¿Y te acuerdas que cuando fuimos a Puerto Rico compramos tazas? Sí. También. ¡Qué bonita! No sé si desean la cajita. Ya se va a guardar los de por ahí. ¡Ay! Muchas gracias. No, pero pagado por regalo, sí. Oigan, ahorita nos despertamos y ayer... Ya hice de almorzar yo. Mi viejo hizo de almorzar. Ayer ya no quiso jalar la cámara. Hubo unos problemas con el lente que ya me solucionó mi viejo. Pero llevamos a comer a Luis. ¿Qué tal Luis? ¿Qué tal te pareció? Delicioso. Le encantó el lugar donde lo llevamos a comer. La verdad que sí. Sí, le gustó demasiado. Este lo llevamos al... Lo llevamos a Chama. Chama, ajá. Sí. Lo llevamos. Lo llevamos a... Chama de Brasil. Me quedé pensando. Chama de Brasil. Y le encantó. Bueno, déjame hacerle el café. Bonito, vamos a ver. ¿Qué es eso? Ah, ahorita las gallinitas salían, ¿verdad? Vamos para allá. Ya falta un día. Ya falta un día, ya falta un día. Hoy es viernes, ya mañana es la quinceañera. Y yo estoy entrando en nervios. Tengo nervios. Dios santo. Tengo nervios. Ya. Ya. Ay, cambio de luz horrible. ¿Qué les iba a decir? Ah, se me olvidó. Oh, ya va a llegar la visita el día de hoy. Bueno, ahorita, ahorita, ahorita no. Bueno, pero les voy a decir qué es lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a llevar todas las cosas que hacen falta llevar al salón. Como bebidas, todo el alcohol y todo ese rollo. Que es lo único que nos encargamos nosotros de comprar. Entonces, lo van a llevar más al rato. Vamos a llevarlo. Voy a llevar el vestido de Grecia. Lo voy a poner en el cuarto donde ella se va a quedar. Creo que eso no les he grabado. El cuarto. Y hoy van a ver el salón completamente arreglado. Sí. Ustedes van a ver eso el día de hoy. Y lo voy a ver yo también. Quiero grabar las reacciones de Grecia, de varios invitados. Porque hoy son las prácticas también de... ¿Cómo estaría hablando? Hoy son las prácticas del VAL. Las últimas prácticas también de la reta de los viejitos contra los niños. Entonces, vamos a hacer eso. Después nos venimos aquí a la casa a cocinar. Porque viene gente. Viene pues la visita. Nuestra familia. Vienen de Del Río y vienen de Piedras, de México. La familia de mi viejo y mi familia mía. Entonces, va a ser un largo día. Va a ser un largo día. Ay, chicos. Estoy bien emocionada. Estoy muy emocionada. Estoy bien sentimental. Ya va a ser. Ya va a ser por fin el día. Voy a hacer ahorita. Lo que voy a hacer ahorita, más bien. Estoy lavando la última cama. Voy a ponerme a... A terminar de lavar esa cama. Y mientras voy a cargar la batería de esta cámara. Porque está a punto de acabarse la batería de apagarse. Ah, ¿saben qué? Necesito también... No, ¿saben qué? Acompáñenme a buscar eso. Necesito buscar yo... El... Una cajita donde ponerle la cámara a mi flaca, a Edelín. Luz. A Isabel. Allá tengo dos. Chequen. Ahí tengo esta. Yo pienso que la chiquita. Uy. Esta chiquita. Y vamos a ver. Vamos a ver si no son. Y miren, está toda empolvada. Ay, lo siento, pero no la alcancé a lavar. Ni me acordaba de lavar nada. Le voy a sacar todo esto. Todo lo que trae esta cámara. Que... Que ni siquiera sé qué onda con eso. Vamos a ver acá qué hay. En esta bolsa tengo este cable. Que tampoco lo sé de qué es. Y acá no tengo nada. Ok. Nada, le voy a dar una sacudida. La tengo marrana. Y de esta Sony, no sé cuántos años tiene esta Sony. La mera neta. No sé. Allá arriba hay una cámara más. Creo que... Ay, no sé. Tengo todo. Acá tengo la Nikon, chicos. Que también tengo años con ella. Chequen que aquí está esta. Es la Nikon. Es la que usaba para grabar videos. Videos como de maquillaje o algo así. Y esto lo voy a poner nada más ahí encimita. I'm sorry. I'm sorry. Pero no tengo tiempo. Ahorita necesito apurarle a lo... A lo demás que ando haciendo. Hijo de su madre. Esta memoria no sé ni qué tenga. Qué tiene más bien. La tengo que checar. Eso lo voy a dejar ahí. Me llevo esto para guardar lo demás. Lo de la cámara. Y ya para tener todo esto listo. Lavandería en proceso, como les digo. Y esta cámara está aquí. Y vamos a meter esta ahí. Así la como queramos. La que traigo en la mano y estas son bien parecidas, ¿eh? El cuerpo de la cámara es muy, muy parecido. Son dos Canon. Canon. Y acá traigo otra tarjeta. Lo que no estaba... Lo que no había visto. Chequen. A ver. ¿Dónde está? Se me está escondiendo la tarjeta. Miren. Acá está otra. Ocho gigabytes. No manchen. Y acá de esto, lo que iba a echar a Isabel es el cargador. Que aquí lo voy a meter. Acá tengo el cordón. Que dije que lo voy a poner para que la flaca se lo ponga. Y qué más, qué más. Una batería. Que la voy a poner acá. En este lado. Y necesito encontrar la otra tarjeta. Porque creo que la cámara esta ya trae una batería y una tarjeta así. Esta ya está lista. Una batería y una... Acá está la tarjeta. Miren. Aquí está esta. Y esta la voy a guardar ya de una vez. En las cosas que tengo en las puertitas de las cámaras. Entonces, esta la voy a guardar también aquí. Donde metí la otra batería. Ay, ay, ay. Qué nervios. Ok. Le echo de vuelta la cámara. Y la cierro. Sí, se lo voy a llevar así. No creo que me falte nada más que necesite que echar. El lente que me dijo que quería ya se lo puse a la cámara. Es la que trae puesta. Es el que trae puesto el lente. Y esta, no sé si me la tengo, no, esa me la tengo que llevar a misa. Porque ahí es donde va a agarrar la flaca la cámara. Y mientras ustedes las voy a poner a cargar, una horita yo creo que para ustedes van a ser segundos, ¿ok? Empezó a refrescar el día de hoy. Amaneció frío. Va a haber lluvia todo el fin de semana. Bueno, hoy, mañana, sábado, la quinceañera. Y el domingo no creo. Pero, quién sabe. Con eso de que el weather de Texas está medio loco, no sabemos. Me estoy poniendo esto porque voy afuera. Mantenido. Vamos a inspeccionar qué están haciendo allá afuera. Se siente más frío que temprano, ¿eh? Que hace más tempranito. Ay, está empezando a chistir también. Miren las gotas. ¿Qué? ¿Qué? ¡Hala! Miren cómo llevan todo. Anda trabajando, Luis. ¡Luis, se traen trabajando! Dice que no hay vacaciones de trabajo. ¡Chinguetas! Miren todas las aguas y cocas que llevan aquí. Muy bien, muy bien. Daniel ayer trajo este bar. Que es el bar que van a usar el domingo aquí. ¿Cuándo vaya de vacaciones de trabajo? Ey, sí, son muchas cosas, ¿eh? Son muchas cosas. Vamos a dejarnos para mañana. Sí, van a dejar para mañana también. De todas, de todas cocas y aguas. Ok, vamos ya. Queda una aquí. Queda una. Dos. Habíamos dicho cuatro, ¿no? Tres o cuatro. Tres. Tres de... Lo que sobre lo no trae. Tres de cada sabor deja. También tres de esos. Hay que dejar. Tres de esos. ¡Wow! Mario te traen trabajando, papi. Oye, ¿se siente más frío que temprano o no? ¿Verdad que sí? Sí. Tres al aire. Sí. Dice Luis, ¿qué dicen los de Puerto Rico? ¿Qué? En Puerto Rico estabas. En Puerto Rico estabas. Cuando sentimos el frío así, ¿sabes? ¿Sí? En Puerto Rico tú estabas como que se vete con Puerto Rico y hace caliente. ¡Wow! Sí. Ahora te aguantas. Es que imagínense el clima de Puerto Rico ahorita que ya empezó a refrescar. No, hombre, nada que ver. Ocho y pico, ¿eh? ¿Ochenta y pico? Ay, qué padre. Puede ser el noventa. ¿Parecía es al modelo Luis? Bien. Pobrecito, lo siento, lo siento mucho por él. Vino a Texas donde el, ¿cómo se dice? El clima es súper impredecible. Ya me voy a meter porque está pesando chistía. Acaba de pasar una tormentona, pero señora tormenta y traigo el vestido atrás, traigo la ropa de mi viejo atrás y apenas voy saliendo ahorita que se calmo la tormenta porque la tengo que bajar ahí en el salón. Lo bueno es que llegó mi mano derecha a quedarse aquí en la casa porque la familia llega como en dos horas y resulta que en dos horas es la práctica. Entonces ahorita tengo que estar ahí. Son las dos de la tarde ya. A las cuatro son las prácticas, pero yo necesito ir a acomodar el vestido, necesito ir a tomar video, grabarles a ustedes para que vean esto. Y yo creo que me voy a quedar ahí hasta que ya llegue la gente. Venimos llegando al salón. Hola, buenas tardes. Aquí en la entrada, primero que nada vamos a ver, aquí en la entrada van a poner la foto de la niña. Vamos a acomodar todo eso. Después de aquí de esta área, entramos acá a la derecha, a la izquierda más bien. Y así se va viendo todo. Quiero que vean las mesas principales. Los arreglos son enormes. Escogemos tres. Uno, dos y tres. El grande, mediano y el chico. Ahí se ven los tres para que ustedes vean bien. Y las mesas principales. ¡Wow! Esto es un sueño. Esto es un sueño, las mesas principales. Acá de este lado está la mesa de la Grecia, pero ahorita voy por partes, ¿ok? Aquí son las dos grandes. Acá hicieron este arco, que el arco de aquí va a salir Grecia, de esta área. Y también tenemos una pared para fotos. Miren el arco, qué hermoso. La pared para fotos es esta. Aquí se va a poner una foto de Grecia también, la de hadas. Ahí va a estar. Y saben que ahorita la voy a poner para que ustedes la vean en esa foto. Y de este lado están las otras mesas. La mesa principal. ¡Qué bonita! Lo que van a hacer aquí es, van a planchar esas mesas porque están un poquito arrugadas. Dice César que las plancharon varias veces, pero como que cogen la textura o algo así. Se van a traer una plancha para, la de vapor, para darle. Entonces así se va a quedar. Y bueno, ahí les van clips de detalle. ¡Ah, no! Quiero que vean esto primero. El columpio. Aquí va... ¿Mandé? ¿Te puedo sentar? No, estás loco. Aquí va, en este columpio va el pastel. Va el pastel. Ajá, va el pastel. Y también aquí de este lado. Aquí, de este lado. De este lado va a quedar el nombre de Grecia. Va, lo van a poner así, así arriba. Así, para así. Cállate, loco. Pero como les digo, ahora sí les va el clip de la mesa de todos los detalles y todo eso, ¿ok? ¡Gracias! 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 Bueno, entonces aquí ya esto ya... Les grabé todo esto. ¡Ay, qué bonito todo! ¡Ay, qué bonito! ¡Y ahora vamos a el cuarto donde va a estar Grecia! Que el cuarto donde ella va a estar... ¡Miren! Tiene todo este espacio, este salón. El cuarto que va a estar ella va a ser en este, donde se va a poder cambiar y todo. Aquí ya tengo ya varias cosas. ¡Miren! Y una salita, aquí ya está su... su crinolina. Y acá de este lado está el otro cuarto que la luz aprende a Chisachi los mariachis aquí. Ok, miren. Ok, miren. Ahí está. Este es un lugar donde ella puede estar. Y... Pues ya está bien. Aquí ya trajimos unas cajas también. Vienen llegando los primeros invitados. Y quiero que vean la reacción de ellos. A ver que... Son mis hermanos. Por acá, por acá, por acá, por la izquierda. ¡Ay, güey! Está bien bonito. ¡Pinchito! ¡Uma! ¿Qué tal? ¡Es grande, güey! Increccionante. ¿Sí está? ¡Sí! Ok, padre. Está bien, padre. ¿Y la barrera? ¡Muy bonita! Es tu parte favorita. ¡Ay! Dios mío. Bueno, aquí estoy con mis hermanos. Y... Estoy... ¡Ah! Se me sabe que nada más viene Daniel. ¡Nee! No vienen Nayeli. No vienen... Pero vamos a grabar la reacción del Dani también. A ver qué. Sí, se me sabe que nada más vio a una persona. ¿Eh? Oh, ya. Llegó Grecia. Llegó la compañera. A ver... 3... 2... 1... ¡Surprise! ¡Oh, Dios mío! ¡Es tan bonito! ¡Lo sé! ¡Oh! ¡Oh! ¿Quieres llorar? 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 ¿Qué tal bebé? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Qué gusto? ¿Sí? ¡Sí! Mira las masas principales. ¡Es tan bonito! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡El columpio, mamá! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué está del lado? ¿Qué? ¿Qué está del lado? ¿Dónde está ese lado? ¡Oh! Está de ese lado porque aquí en este lado va a ir tu nombre para arriba. Acuérdate. ¡Oh, Dios mío! Las luces. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿La foto ya mira? ¡Oh! ¿Qué tal? ¡Está bien bonita! ¿Te gustó? ¡Sí! ¿Qué? ¿Qué es el bar? Eh, es el bar. ¿Los arcos, Gracia? ¡Ay, mamá! ¡Es tan bonita! ¡Ahí viene Nayeli y la misa! ¡Ah! 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 ¡Dios santo! ¡Quiero que vean su reacción! ¡Aquí está Luis! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Quiero ver su reacción! ¡Quiero ver su... ¡Oh! ¡Ey! ¡gesetztle es! ¡V snap! ¡Amory! ¡Va ha 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 ha! ¡Ah! ¿O... ... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!